El Ayuntamiento de Rota mantiene una importante línea de ayuda y colaboración con asociaciones locales y de una manera muy especial con la de ayuda mutua a través de convenios, sesiones de locales para sede y colaboraciones con actividades que realizan. Una nueva prueba de ello es el acuerdo que la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ha firmado en estos días con la Asociación de Diabéticos de Rota, La Merced, a través de su presidente, David Penel Lamañé. De esta forma, miembros de la asociación, así como del Gobierno Municipal, estuvieron presentes en la firma de este convenio de colaboración en el que el Teniente de Alcalde Municipal de Participación Ciudadana, Óscar Curtido, agradeció la labor y vocación de servicio de todos y cada uno de los hombres y mujeres de esta entidad. Un trabajo que, según Curtido, no pasa desapercibido para este Gobierno, que no solo está orgulloso del tejido asociativo de Rota, sino que también quiere y tiene que corresponder esta labor con el respaldo municipal. Curtido animó a la asociación a mantener la citada labor, asegurando que el Ayuntamiento va a mantener su firme compromiso con las asociaciones y lo hará con mejoras como la que este año ha experimentado La Merced, al poder contar con la asociación de un local en el centro municipal El Molino y así atender a los ciudadanos que lo requieran. Por su parte, el presidente de la asociación agradeció al Ayuntamiento la firma de este convenio necesario para poder llegar a todos los rincones y a todas las personas de Rota para informar sobre la diabetes y poder seguir trabajando en ayudar a todos los que lo necesiten. Quiero agradecer a la corporación local la firma de este convenio porque la verdad es que es necesario para poder llegar a todos los rincones y a todas las personas de aquí de Rota, para poder informar sobre, como bien ha dicho antes Óscar, sobre la diabetes y poder seguir trabajando todos los días, pues por lo menos ayudar a todas las personas. Asimismo, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, aseguró que esta asociación lleva trabajando desde 2001 gracias a personas que, a pesar de pasar dificultades de salud, trabajan por la calidad de vida de personas que sufren esta dolencia. Como Gobierno municipal, en nombre de la corporación, agradeceros vuestro trabajo. Nos parece importantísimo. Nos parece importantísimo también que, además de esa ayuda psicológica que ofrecéis a vuestros asociados, pues dais a conocer al resto de la ciudadanía que hay una asociación que está viva, que está fuerte y que hace otro tipo de labores importantes, de integración de estos niños que tengan una vida normal con el resto de los niños, fundamentalmente, y que saquéis parte de vuestro tiempo para dedicaros a eso me parece una acción muy loable. Por último, Eva Corrales agradeció el trabajo de la asociación La Merced, que siempre ha contado con el respaldo del Ayuntamiento y que realiza una gran labor no solo de apoyo y de ayuda psicológica a los diabéticos, sino también a la hora de dar a conocer al resto de la ciudadanía esta enfermedad en pro de la integración, sobre todo, de los niños diabéticos. Gracias.